Luego de la incursión de hombres armados al parecer de la guerrilla del ELN en la población rural del Carrá, en el sur del Chocó, esta región del país revive el terror de las incursiones que sufrió en los años 90 y comienzos del 2000. El hecho que ocurrió en la comunidad afro Carrá el pasado sábado revivió el terror en la zona apartada del Chocó, cuando un grupo de hombres disparó indiscriminadamente contra mujeres, hombres y niños, lo que dejó como consecuencia cinco personas muertas y cerca de 14 familias desplazadas. Entre ellos, 18 niños y 34 adultos. Hay que recordar que esta no es la única comunidad afectada por la incursión criminal. Por grupos subversivos. Nosotros somos la última comunidad de acá arriba. Entonces subieron los de abajo y entonces nos dijeron que los echamos para arriba porque venían la gente atacando. A través de su cuenta en Twitter, el presidente Juan Manuel Santos manifestó su rechazo tras el asesinato de estas cinco personas y un menor herido, en hechos que aún son materia de investigación por parte de las autoridades. Condeno de la manera más tajante el asesinato de cinco personas en Chocó. Ordené la persecución inmediata de los responsables. Según la agencia de la ONU, los principales afectados han sido poblaciones indígenas y afrodescendientes. La fiscalía recordó que en la zona hacen presencia el ELN y otras bandas criminales. La Defensoría del Pueblo reiteró el llamado al cese de hostilidades, teniendo en cuenta que el gobierno sostiene desde febrero conversaciones de paz con el ELN en el Ecuador.